¿Sabes quién era Ángeles Albariño? Ángeles Albariño es considerada una de las grandes figuras de la ciencia española. Desde muy joven sintió gran pasión por los libros de historia natural. Por eso nos sorprendió que estudiase ciencias naturales. Con el tiempo comenzó a desarrollar su interés por el mar, los litorales y el plactón y a publicar sus primeros artículos. Poco después, una beca del British Council la convertiría en la primera mujer que se embarcaba en un buque oceanográfico británico, el Sarsia. Este hecho proyectó su imagen ante la comunidad científica española e internacional. Otra beca, en esta ocasión de la Comisión de Fulbright, la permitió continuar sus investigaciones sobre el zocplactón. Este trabajo llevó a Albariño a descubrir 22 nuevas especies de organismos marinos. Además, fue una extraordinaria taxónoma. Destaca su asombrosa capacidad para localizar, dibujar y describir las diversas especies de zocplactón. La oceanógrafa figura en la Enciclopedia of World Scientists, donde están los mil científicos mundiales más importantes de todos los tiempos. Esto es solo una muestra de quién fue Ángeles Albariño, pero si quieres saber más, visita nuestra web en www.fundacionaquai.org.